Hola a todos y bienvenidísimos un día más a mi canal, yo soy Gerald y en el vídeo de hoy quiero estar mostrándote 5 peinados que antes pensábamos que eran completamente difíciles de hacer pero hoy yo te voy a mostrar cómo se hacen así de fácil. Para comenzar quiero que por favor no se te olvide suscribirte a mi canal para ver vídeos como este y muchísimas cosas más y también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada, 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 constantemente estoy subiendo vídeos cada semana a este canal entonces no te los pierdas, suscríbete. Para el primer peinado lo único que necesitamos es una peineta y cauchitos. Vamos a empezar partiendo nuestro cabello por la mitad y haciéndonos dos trenzas en cada lado, una trenza normal de 3. Cuando ya tenemos las dos trenzas vamos a coger un cauchito y nos vamos a agarrar bien el cabello después vamos a agarrar todo nuestro cabello de la parte de abajo lo vamos a agarrar y vamos a pasarlo por encima de las trenzas pero vamos a doblar las dos trencitas y vamos a hacer un pequeño círculo y por ahí vamos a meter todo el cabello si necesitamos ajustarlo un poco solo jalamos un poco del cabello y lo ajustamos bien para que nos quede así y este es el resultado del primer peinado para este peinado lo único que necesitamos son 3 cauchitos y una peineta vamos a empezar tomando 3 partes de nuestro cabello, de la parte delantera y vamos a estar en cada parte que cojamos, vamos a amarrarnos con un cauchito cuando nos agarramos el primero, el segundo tiene que ir con el mismo cabello del primero y el tercero con el del segundo cuando ya tenemos los tres bien agarraditos lo único que vamos a hacer es pasarlos hacia atrás y así nos queda este peinado de verdad este es mi favorito de todos me parece precioso y muy fácil de hacer para el tercero vamos a empezar partiendo nuestro cabello en tres pequeñas secciones y cada sección vamos a estar agarrándola con un cauchito todas van a ir como trenzadas digámoslo así la primera la agarras y luego ese mismo que te sobra el cabello restante te lo vas a agarrar ahí mismo con un cauchito y luego ese segundo que ya te agarraste vas a tomar otro cauchito y lo vas a agarrar todo con el tercer cauchito lo único que vamos a hacer nos vamos a agarrar ese el cabello y después nos vamos a hacer una trenza de tres y la vamos a amarrar con un cauchito al final cuando ya tengamos nuestra trenza lo único que vamos a hacer es que vamos a enrollarla y vamos a hacer un bollito o un rollito en la parte de arriba de la cabeza vamos a tomar un bobby pin para asegurar todo muy 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 bien así nos queda la primera parte del cabello la idea es hacerlo igual en las dos y bueno me voy a hacérmela rápidamente y ya vemos el resultado final y bueno así queda este peinado la idea es que los dos bollitos queden iguales pero bueno me queda uno un poco más grande que el otro pero bueno esa es la idea para el siguiente vamos a partir nuestro cabello pero no a la mitad de la mitad sino como a casi hasta el final pero tenemos que dejar una pequeña sección de cabello sin agarrar y en esta sección vamos a hacer una trenza de tres tenemos que asegurarnos que la trenza sea lo suficientemente larguita para que con el cabello que nos dejamos en la parte de atrás podamos agarrarnos ese cabello con la trenza ya que la tenemos así lo único que tenemos que hacer es como abrirla un poquito para que se vea más despeinadita y se vea muchísimo mejor vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado y lo voy a hacer rápido en cámara y ya les muestro el resultado final para el último peinado vamos a pasar nuestro cabello hacia el lado y vamos a estar haciéndonos como una trenza pero no es trenza, es muchísimo más fácil lo único que tenemos que hacer es agarrar cabello de atrás y hacer como un pequeño circulito como abrazar el cabello y amarrarnos con un cauchito y así sucesivamente con todo el cabello entonces igual acá vamos a igual agarrar el cabello y lo vamos a amarrar con el cauchito en la parte superior la vamos a tratar de abrir un poquito para que se vea más gordita se vea como más despeinada y así con cada uno de los pasos que hagamos igual cogemos el cabello de la parte de abajo y en la parte de arriba volvemos y ponemos el cauchito y volvemos y la despeinamos y así hasta que terminemos con todo nuestro cabello este peinado también me parece precioso y siento que es una forma muy 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 fácil de hacerse en tipo trenza si uno no sabe entonces me parece muy 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 lindísima esta forma de hacer trenza ya me molé espero que les haya encantado esta forma de hacer los peinados muy fáciles de hacer me encantaron rapidísimos me los hice sin mentirles me demoré en cada uno haciéndolo como 2, 3 máximo 5 minutos espero que les guste que les haya servido de muchísima muchísima ayuda y nos vemos en el siguiente video bye 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 bye